Exposiciones, jornadas académicas, presentaciones artísticas y conciertos incluyen la variada agenda de la versión número 65 de la Feria de Tuluá, una celebración que lleva alegría a propios y visitantes de Colombia y el mundo. Una serie de actividades que espera a los vallecaucanos, a los tulueños y a los colombianos durante todo este fin de semana. Queremos decirles que el gobierno del Valle Invencible ha participado y apoyado esta versión de la feria, dado que es un momento oportuno para decir que la reactivación económica del Valle del Cauca es una realidad. La gobernación del Valle se une a la realización de este evento como parte de su compromiso con la reactivación económica en los municipios. La Feria de Tuluá se ha consolidado como una de las mejores en el departamento, convirtiéndose en una vitrina perfecta para exponer productos y servicios de los emprendedores locales. Una invitación a todos los colombianos vallecaucanos a que vengan a la mejor feria de Colombia, la Feria de Tuluá. Hoy arrancan los conciertos, pero además arrancaron las exposiciones equina, porcina, especies menores, la exposición ganadera, ornamentales, artesanías, pabellón afro, pabellón de los campesinos, plaza del Mecato, bueno, mil atractivos y fuera de eso conciertos súper nacionales e internacionales para que todo el mundo venga a pasarla súper. La programación de la versión 65 de la Feria de Tuluá se extenderá hasta el lunes 27 de junio con una nutrida agenda que se vive en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!